La gente Barrales se metió al lago, sacó unos billetes y se fue corriendo. No hay manera de salir, estamos atrapados. Tenemos derecho a decidir mi propia muerte. Voy a escoger la forma de matarme. Te vas a enterar de muchas cosas que no sabes. El Capo, esta noche, a las 10 p.m. 9 centro, por Telemundo. Y ponte al día con los episodios en Telemundo Now. ¡Gracias!